¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo creo que esto, pues después del evento, la foto, las declaraciones, poco o nada se ha visto que avance. Y de repente nos enteramos que hubo ya una reunión ahí con algunas compañeras y compañeros periodistas para empezar a mover este tema. Y que de repente la Secretaría de Gobierno, pues sí, sí dijeron que sí les urge, interesante el planteamiento de que les urja, que ya esté el mecanismo. Yo creo que esto es algo que hay que tomar muy en serio como sociedad en su conjunto. Atacar a un periodista, a una periodista, implica atacar el derecho a la información y también el derecho a la libertad de expresión. Y aunque hay estados donde los ataques son mucho más cruentos que los que hemos tenido acá en el estado en algunos tiempos, pues no estamos exentos. Sí hemos tenido casos muy graves de ataques a periodistas. Y bueno, pues de repente la sociedad nos ve como con ojos raros, ¿no? Tanto a periodistas como a personas defensoras de los derechos humanos. Y consideran que por ello, pues no tienen que involucrarse en este asunto. Yo creo que justo, justo estamos pues haciendo un servicio a la sociedad. En el caso de las y los periodistas, estamos haciendo un servicio de trasladarles la información, de ser un vínculo entre autoridades, entre empresas, entre una serie de cuestiones, para darle la información a la sociedad y de dar la información de lo que genera la propia sociedad a las autoridades. Y en el caso de personas defensoras de derechos humanos, pues hemos tenido casos tan graves, tan graves como el asesinato del compañero Samir Flores, que lo que han estado haciendo, pues es defender justo que vivamos socialmente, comunitariamente, en las condiciones que nosotras queremos, nosotros creemos que son las que consideramos apropiadas. Y esto tiene que ver pues con temas como la termoeléctrica, que estudios van y vienen, por supuesto los estudios oficiales dicen que todo está bien, que todo está en calma. Y estudios que no son los que maneja la autoridad, que la quiere echar a andar, pues nos hablan de daño ambiental, nos hablan de peligro por la cercanía al Popocatépetl, y nos hablan de otro tipo de cuestiones sociales, sociológicas, de daño a las comunidades que están sobre todo cercanas con el paso de estas instalaciones. Y ahora pues se está echando ya a andar, o está a punto de esta otra minera, acá hacia el sur del estado. Son proyectos, megaproyectos que causan mucho daño al medio ambiente, pero también causan mucho daño a la comunidad. Y allí, y allí hemos tenido agravios muy graves a personas defensoras, tanto de los derechos de las comunidades como defensoras del territorio. Yo creo que esto es de verdad un tema para que, con el que todas y todos deberíamos estar alertas, no sólo quienes somos personas defensoras o somos periodistas, sino toda la sociedad, porque es este Morelos que queremos vivir, este Morelos en el que realmente se nos escuche y que además se nos proteja. Yo espero que, pues de parte de la Secretaría de Gobierno haya una invitación abierta a escucharnos, a todas y todos los periodistas que tendríamos que estar involucrados, así como a todas las organizaciones con personas defensoras que tendríamos que estar involucradas también en echar a andar este mecanismo de protección. Estaremos atentas, estamos atentas desde diversos espacios, desde la red de mujeres de periodistas en Morelos, desde las redes como son las feministas, pues estamos atentas a ver cómo se va a desarrollar esto y por supuesto a exigir que se haga bien con una representatividad real y que haya perspectiva de género en este mecanismo. La invitación entonces es, pues a que todas y todos nos involucremos. Pasen bonita semana.